Los jóvenes cada vez tienen más posibilidades y acceso a la ciencia y la tecnología, primero porque la tienen todos los días en su día a día, a través de los móviles, las tablets, los ordenadores, tienen un acceso a la información como nunca ha habido, pero quizá lo que habría que seguir fomentando la curiosidad como se fomenta en esta feria.